Música 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 Hey, muy buenas a todos amigos de youtube Es la John Moloco Como pueden ver nos encontramos en el on turn de vuelta Multijugador Y por John Moloco por que no esta jugando Hostia, hostia, hostia Eh, suave, suave Madre del amor Hermoso Madre Así es que se empieza Así es que se empieza un episodio Estamos en un servidor mexicano Eh Y bueno, que les puedo decir Eh, hago este video, no estoy jugando con No estoy jugando con Con nadie Con suscriptores ni nada, porque es un video Que quiero, hostia que me dieron un buen disco Eh, lo que quiero decirles Es que voy a estar jugando En multijugador para vosotros Para el canal Para ¿Qué es esto? ¿Qué carajo le pasa a esto? ¿Y tú quién ¿Quién carajo eres? ¡Ah! ¡Que corre! ¡Que corre! ¡No, no, no! ¿Un crawler? ¿En serio? ¿Cuándo metieron eso? ¡Ay, madre mía! No había visto eso Pero bueno, lo que quiero decir es que mañana Sábado, sábado, sábado 11 Si no me equivoco Si no me equivoco mañana Sábado 11 Eh, voy a estar por la noche jugando Y grabando Para hacer un pequeño video de recopilación Que, que estoy intentando, que voy a hacer Madre mía, que me persigue, que me persigue, que me persigue Este Este Un video Como decir Vamos a decir Los mejores momentos de multijugador Voy a grabar Unas Paras de partiditas En servidores Algunos Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía ¡Corre, corre, corre! Por favor Pero déjame en paz Mira, mira Ahí hay alguien Vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela ¡Uy! GG Hostia 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 Que me muero Que me muero ¡Ayuda! 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 ¡Hola, hola! ¡Saluda YouTube! ¡Ayuda! ¡Hola! 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 ¡Ah! Bueno amigos, nada Es un servidor mexicano Así que pues La mayoría que veáis Hablan español Y lo que quiero hacer Lo que quiero hacer en este video Es simplemente Era mostrarle Pues esto Mostrarle lo que es Hostia 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 Que me mata Ancestrol Eh... ¿Hablas español? Si, 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 si Estoy grabando para YouTube Ahora mismo ¡Saluda! Hola Ahí tenemos Ancestrol No es suscriptor Pero es buena gente Así que vamos a buscar por ahí Vamos a buscar que encontramos por ahí Comida O algo por ahí Y nada Esto va a ser simplemente Nada, 5 o 10 minutos Para decirles eso Lo importante es Eso Que... Mañana voy a estar jugando Que están todos cordialmente invitados Ya saben Dale like a la página Yo me logro 26 en Facebook Y a UnTrainLatino Para que sepan todo Eh... Les avisaré Eh... Hoy mismo con tiempo Me tardaré bastante en avisarles Les voy a dar un digita de... Eh... Para que tengan, pues... Tiempo de pensar Si quieren o no jugar conmigo Porque si me quieren hacer bullying Y todo eso No, mentira Eh... Va a ser mañana por la noche Eso de las 7 horas de Puerto Rico Esas son como las 8 horas de Argentina Y las 6 horas de México O 4 horas... No se la hora Estoy inventando Así que nada Si les interesa jugar conmigo O si... No se... Les hace ilusión Que se que mucha gente que me pregunta Eh... Como pueden jugar conmigo Pues... Por el momento esto va a ser... Voy a intentar hacerlo Una vez Por fin de semana Osea una vez semanal Eh... Juntarnos todos juntos Buscar un servidor Y jugar ahí Grabar todo lo que pase Matarnos entre todos Hacer... Eh... Cazar los gringos De todo De todo, de todo Eh... También quiero comentarle Mientras exploraba por aquí Si veo a alguien lo mato ¿Ese es el de ahorita? Si es el Ancestrol Lo mato Lo mato por sorpresa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hostia que tiene una casita aquí ¿Es el Ancestrol? Si, es el Ancestrol No, no, no lo matemos Es que es buena gente El Ancestrol ¿Qué? Cuidado, cuidado Yo llegué por la espalda Que me asusta Perdón, perdón Hostia, 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 hostia Me morí, wey Hay que ver Nada, pues está bien Pues continuamos 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 Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer por ahí? Hostia Alguien se murió aquí Maderita Maderita Un gorrito Y bueno La verdad La verdad Que estoy muy contento Con lo que ha pasado con Tren Latino El grupo Bastante views Bastante Personas en el grupo Así que la verdad Muchísimas gracias Y bueno El servidor Como Ya saben Les estoy dejando saber Más o menos una vez a la semana Qué está pasando Y bueno Qué está pasando Pues que Aún estoy esperando La confirmación De una página de servidores Que me está Haciendo un server especial Para mí Y todo eso Pero bueno Se están tardando demasiado Yo creo que ya La idea es tener Ahora que está El boom de jugar Así que Puede que Probablemente Si veo muchos likes Y veo muchas ganas Por un servidor De la comunidad De una Un servidor oficial De Yomoloco96 Y de Del canal Y eso Pues Tendré que Coger otra compañía Y coger un server De estos Que le venden a todos Son bastante sencillitos De montar Se hacen en 5 minutos Y todo eso Para por lo menos Tener algo Para poder jugar con nosotros Un servidor solo Para los suscriptores O Si solo para los suscriptores Así Más o menos Debe estar bastante bien Madre mía Esta es la escuela de hockey O qué pasa Todo el mundo Tengo un palo de hockey Y chocolate Bueno Bueno Así que Si Yo creo que Eso es lo que quería decirles También Estoy esperando Porque Según leí por twitter Y por reddit El creador del mapa Se está rumoreando Que va a sacar un nuevo parche Bastante fuerte No como el 1.3 Pero se cree que va a añadir Sobre 100 objetos Una cosa así Algo así No sé si es verdad Puede ser que sea una mentira De alguien De De alguien Pero bueno Para una serie En solitario Creo que Estaría bastante bien Yo creo que si Yo creo que Probablemente Empecemos una serie En solitario Buscando crafteos Looteando Como la que tenía Antes de abandonarla Un poco Porque el juego Se quedó estancadito Pues Creo que Ya he buscado En todo este pueblo Y no hay vehículos tampoco Así que Vamos a ver dónde estamos Estamos en Stratford Vamos a la base militar Vamos a la base militar Hostia pero que te pasa amigo Tienes problemas en tus piernas En tus rodillitas Hostia que me dio Pero estábame burlando Vamos a Cape Row No? Si vamos allá arriba Vamos a subir Ahí está la ministra Uh! Oh! Casita Muy bien Vehículo Vamos a ver que hay Hay fuego Dime por favor No tiene gasolina Una base Una base Una base Esto es lo que estaba buscando Está abierta Vamos a ver si alguien Ya la ha buscado No hay cofres No hay cofres No hay cofres No hay cofres por aquí Vamos a apagar esto No hay nada por aquí Mmmmm Genial Este Bueno Que más Que más Que más Que más No hay nada La casa está vacía Que lástima No? Voy a hablar también Otra cosa que quiero intentar Es hablar con algún servidor De estos Como este mexicano Eh Para ver si podemos hacer algún evento Le gustaría tener eventos Como de Como de Juegos del hambre O cosas así En el Le gustaría que Tratara de buscar algún Algún método para llegar a eso Para llegar a tener Mmmmm Juegos del hambre Y eventitos Cacería de personas Y cosas así Yo creo que sería muy 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 chulo Así que nada amigos Yo creo que voy a dejar el video por aquí Vieron un avión En serio Un puto avión Un puto avión Un puto avión en serio Madre amor hermoso Vamos a ver que hay aquí arriba Y despedimos el video desde aquí arriba Tirándonos al vacío Así que nada amigos Yo creo que si Así que vamos a dejar el video por aquí Recuerden Like Comenten si quieren Que quieren de long turn Si quieren juegos del hambre Que quieren De verdad Estoy para ayudarlos Y recuerden que si tienen alguna duda Algún bug Con el juego Pueden comunicarse conmigo Yo me lo comenté en Facebook Para tratar de ayudarlo Y resolver los problemas que tenga Así que nada amigos Vamos a dejar el video de hoy aquí Espero les haya gustado Si les gustó les hagan like Comentar Suscribir Favoritos Y hasta el próximo video Adiós 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 Adiós